¡Hola, hola! En este vídeo acá les vamos a mostrar un poco de los partidos de Fluminense con Colo Colo por Libertadores. Les vamos a mostrar los juegos de Maracaná, el juego en Chile, en el Monumental. Vamos a ver cómo fue, vamos para allá. Llegó el día del partido. Vamos a ver un partido ahora, estamos en dirección a Maracaná. Vamos a tomar el metro, acá para llegar a Maracaná tú tomas un metro, nosotros estamos en Ipanema, en la General Osorio. Tomamos, bajamos en la estación Botafogo, cambiamos de línea para tomar la verde y ahí bajamos en la estación Maracaná. Vamos para allá, el juego a las 9, estamos saliendo como a las 6 y media para llegar tempranito porque hoy la fiesta va a estar buena, va a ser Fluminense contra Colo Colo. Mi corazón está dividido. No, no está, es Fluminense. Vamos, vamos. Llegamos, llegamos al Maracaná. Vamos, Fluminense. Bueno, ahora reitero lo que estaba diciendo antes, que Pedro no me dejó decirlo muy fuerte, ahora tampoco lo puedo decir, pero hoy día juega Colo Colo, que es un equipo chileno, grande en Chile, y Fluminense. Y Fluminense es el equipo de mi corazón, fue a quien primero yo vi en un estadio, pero Colo Colo, por ser chileno, no me gusta Colo Colo, pero por ser chileno igual tengo un poquito el corazón dividido, así que es como un juego medio neutro para mí, pero bueno, siempre con Fluminense en primer lugar. Vamos a aprovechar acá el Maracaná, algo muy típico, es comer un completito brasileño. Sí. Miren, acá venden completo, venden papitas, bizcoito globo y bebidas. Vamos por el completito. ¿Cómo estás? Ahí está el sector visitante, el de Colo. Ahí está el sector visitante, lo que está llamado canal, que son la ciudad de Colo. ¿Cómo estás? Ya, 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 ya. ¿Cómo estás? Ándale. Loco. Sí. Ándale. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Nos no conocen? ¿O no no cambiado? ¡Buen parti! ¡Vamos, vamos! ¡Para para ver que comenzó el show de mi tricono! Terminado el partido, acá esperando, Santiago ahí, esperando a que nos liberen los Paco para poder salir, muy bueno el partido, la atmosfera es muy buena, ojalá les haya gustado el vídeo, y sigan para el próximo.